Kaixo Unón, mi nombre es Iván Lafont y soy el responsable del programa Erasmus en Zimpro. Comentaros que desde Zimpro siempre ofrecimos esta posibilidad a los alumnos de segundo curso que pueden presentarse para participar del programa Erasmus. Realizarían sus prácticas, al igual que hacen los restos de sus compañeros en Euskadi, en este periodo que comprenden entre marzo y junio del siguiente año. Para ello, los alumnos pueden rellenar una solicitud que les llega a través del correo. Esta solicitud se rellena en torno al comienzo del curso, en septiembre. Después se hace un listado de los alumnos seleccionados en torno a mediados de octubre y a comienzos de noviembre ya se les dice si realmente, finalmente, han recibido las becas Erasmus. Para ello, los alumnos tienen que tener un buen nivel de idioma, principalmente del inglés, el B2. Se suele pedir para destinos de lengua oficial inglés, como Malta, por ejemplo. Y también se puede dar el caso de que se les pida, por ejemplo, que tengan buen conocimiento del francés, si tienen que ir a Francia. Comentaros que los destinos son países de la Unión Europea, como lo hemos comentado. Malta, Francia, Irlanda, Italia, Portugal. Se tiene en cuenta también, dentro de este alumnado seleccionado, el nivel obtenido en las medias de notas de primer curso y también una valoración que hacen todos los profesores que les han dado clase en cuanto a responsabilidad y aptitud, ya que van al extranjero. Comentaros que siempre ha sido una experiencia muy positiva, ya que los alumnos tienen la posibilidad de salir fuera, de realizar sus prácticas en empresas en extranjero. Y esto es un elemento que yo creo que es destacado en cualquier currículum. Yo personalmente también en su día hice Erasmus cuando era estudiante y el primer trabajo que obtuve fue gracias a que dentro de mi currículum escueto de un alumno que acaba de salir de la carrera, se figuraba que había estado de Erasmus en Italia. Por lo tanto, os animo a todos a que participéis de esta experiencia que puede ser muy enriquecedora y que es toda una aventura para toda la vida. Para más información tenéis el apartado Erasmus de la web de CIMPRO. ¡Es que ricasco!